Top 6 Belinda y Cristian Nodal muy cariñosos posan en nueva foto. Hola, les comento que Belinda y Cristian Nodal causan sensación al reaparecer en una nueva fotografía donde se dejaron ver muy juntos, compartiendo un cariñoso abrazo. Dicha fotografía es muy reciente. En ella, Belinda y Cristian Nodal se encontraban junto a su equipo de trabajo en las instalaciones de La Voz, donde actualmente Belinda grabó, pues regresará en la nueva edición de La Voz Kids. En la foto, todos los presentes aparecieron usando una sudadera gris con las palabras en rojo Team Belly. Cristian Nodal, por supuesto, también se puso la sudadera para apoyar a su amada. En dicha imagen, Cristian Nodal apareció atrás de Belinda, rodeándola cariñosamente y recostando su cabeza en el hombro de ella. De fondo dejaron ver el letrero de La Voz con el nombre de Belinda. Dana Vásquez, la manager de Belinda, fue quien compartió esta imagen, la cual forma parte de un video, pues finalizaron las grabaciones de La Voz con mucho éxito. Dana Vásquez agradeció al equipo de trabajo y a Belinda con este mensaje. Team Belly, felicidades a todos. Gracias José Luis Romero, un gran profesional y buen amigo. Hashtag Belinda Pop, gracias ratón por tu compromiso y dedicación. Ni una sola llegada tarde. Los quiero, Team, finalizó diciendo. Belinda y Cristian Nodal enamoraron a los fans con esta fotografía reciente, donde sus seguidores resaltan la forma en la cual el cantante rodea con mucho amor a su novia. Los fans también felicitaron a Cristian Nodal por apoyar siempre a Belinda y cuestionaron las declaraciones de la periodista Angélica Palacios, quien señaló que a la pareja de enamorados sus representantes les habrían prohibido estar muy juntos, supuestamente porque al vivir su intenso romance estaban descuidando sus respectivas carreras profesionales. Según Angélica Palacios, los managers de Belinda y Cristian Nodal les pedían distanciarse para que se concentraran en sus nuevos proyectos, por lo cual los dos artistas ya no compartirían muchos contenidos juntos. La verdad es que Belinda está muy activa en su carrera artística. La estrella del pop dio una entrevista al Rojo Vivo para hablar sobre la colaboración que está haciendo con la diseñadora mexicana Vero Solís y mostró algunos diseños. Sin embargo, y pese a lo que diga Angélica Palacios, la reciente foto de los cantantes muestra que han estado muy unidos y apoyándose en todo momento en sus respectivos proyectos profesionales. Y como Cristian Nodal acompañó a Belinda en algunas grabaciones de La Voz, el cantante fue el blanco de críticas cuando Marta Figueroa lo acusó de comportarse como asistente de su amada. Marta dijo, Cristian Nodal no es esta vez de los coaches, pero llega con Belinda en plan de novios a las grabaciones de La Voz Kids. Él anda como de asistente, delegado, escolta, que nadie se acerque, dijo la conductora. Y bien, ¿qué te parece esta nueva fotografía de Belinda y Cristian Nodal? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Olivia Rey, Hermes Vargas Rodríguez, Sol Rodríguez, Rosy Olvera, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!